Bueno, quería empezar agradeciendo el esfuerzo tan grande que se ha hecho, el esfuerzo tan grande que han hecho muchísimas personas para que podamos estar aquí. Hemos desarrollado un evento muy apretado donde participan más de 40 profesionales, más de 40 ponentes a lo largo del día de hoy y donde se han inscrito más de 200 profesionales, profesionales médicos, enfermería y técnicos en emergencias y yo creo que es una oportunidad para venir a aprender, para venir a aprender porque el ámbito de la medicina de catástrofes yo creo que es algo que tristemente está de plena actualidad y si en algo realmente hay que realizar un aprendizaje es precisamente en ese campo de la atención a múltiples víctimas. Quería aprovechar mis palabras para agradecer fundamentalmente el trabajo que han hecho a Paco Bonilla, que ha sido un poco codo con codo, el que de alguna manera ha hecho posible que hayan venido aquí tantos ponentes y que hayamos podido organizar tantos talleres esta tarde. Darle realmente la gracia de corazón a Paco. Darle la gracia también a José Antonio Ortiz, que es un enfermero del 061 de Sevilla, que la verdad es que se ha batido el cobre para que podamos estar aquí hoy y quería darle también las gracias a Máximo de la Fuente, que gracias a él podemos estar en esta facultad de enfermería con estas instalaciones tan magníficas que tenéis y que desde el primer día que llegamos aquí él nos dijo que estábamos en nuestra casa y realmente pues así ha sido. Muchas gracias, Máximo. Y poco más. Cuanto antes empecemos mejor. Todos estamos deseando de empezar para poder aprender. Quiero agradecer también la presencia, aparte de todos los ponentes que vienen de fuera y de lejos, de don Carlos Álvarez Leiva. Don Carlos Álvarez Leiva, que vamos a tener el placer de escucharlo en la conferencia inaugural y al que SEME Andalucía va a hacer en breves momentos un reconocimiento a su labor por la urgencia y emergencia. Y bueno, no quería terminar mi exposición sin recordarle al señor consejero que en SEME estamos realmente agradecidos al cambio que se le ha dado al plan andaluz de urgencia desde que tenemos de directora a Luis Jiménez Murillo. Creo que las urgencias andaluzas de alguna manera se han beneficiado de ese cambio con este plan de mejora que se está haciendo. Pero hay todavía una asignatura pendiente que se lo digo por supuesto sin acritud y con todo el cariño del mundo que tenemos la categoría profesional de médico de emergencia y de enfermería pero falta la categoría profesional de médico de urgencia y hospitalario. Y bueno, quería aprovechar la oportunidad para decírselo. Yo sé que ellos están por la labor de sacarlo adelante pero bueno, queremos que llegue ya. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Fernando. A continuación tiene la palabra el señor don Juan González Armengol presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias de España. Muchas gracias. Excelentísimo señor doctor magnífico de la Universidad de Sevilla Miguel Ángel Castro Arroyo Excelentísimo señor consejero de Salud de la Junta de Andalucía señor Raquelino Alonso Miranda Paco Bonilla Quintero director de Pesevilla y querido Fernando Ayuso presidente de SEMES Andalucía queridos todos muchas gracias por la acogida al señor decano a todas las personalidades aquí presentes y a todos ustedes asistentes y buenos días bienvenidos a esta jornada que organiza SEMES con la intención era la intención de que fuera nacional y se ha convertido en internacional organizada por la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias gracias a Rojo básicamente y a la dedicación y el empeño de sus organizadores ya los ha comentado aquí Fernando Ayuso que es quien los ha liderado junto a Paco Bonilla una jornada que fue planificada prácticamente hace un año en el Congreso Nacional de Junio si te acuerdas Fernando y que habiendo asistido a los acontecimientos tanto en la ciudad de París en dos ocasiones como recientemente en la ciudad de Bruselas en los últimos meses cobra tristemente y muy a nuestro pesar plena actualidad como la que se va a desarrollar me han dicho aquí la semana que viene aquí también en la ciudad de Sevilla la atención sanitaria a multidormíctimas que es objeto principal de esta jornada como parte integrante que lo es de la medicina de catástrofes que a su vez forma parte del cuerpo doctoral de la especialidad de medicina de urgencias y emergencias representa una intersección de esta con la salud y la seguridad públicas requiere talento para trabajar en logística en la preparación de desastres en telecomunicaciones con la ya incorporación de la gestión del 2.0 desde el primer momento y por último en las relaciones públicas no por ser conocido debe dejar de insistirse en que el estado de salud de las personas no depende solo de las intervenciones sanitarias la salud está fuertemente influida por su entorno por cómo viven trabajan comen duermen se relacionan se mueven o disfrutan de su ocio estas condiciones de vida no son solo el resultado de decisiones individuales están determinadas por factores sociales culturales económicos o medioambientales lo habrán oído a ver hablar varias veces y de hecho ha estado en plena actualidad y debe ser así es necesario promover y así está ocurriendo yo creo en nuestro país políticas saludables que trasciendan las estrictamente sanitarias y hablar de la iniciativa de salud en todas las políticas es decir avanzar en la identificación y actualización y actuación sobre determinantes de salud presentes en los ámbitos no sanitarios como la educación la vivienda la fiscalidad el mercado laboral el medioambiente muy importante las políticas de movilidad muy importante muy vinculado con parte de la jornada y las de inmigración muy importante también muy importante a pesar de la crisis económica que venimos padeciendo en los últimos años es así en países de renta alta como España hay por comparación donde tanto la mortalidad como la movilidad están vinculadas fuertemente con enfermedades crónicas los hábitos de vida y los comportamientos saludables son determinantes importantes en los niveles de salud y de mortalidad aunque empiezan a constituir un problema en países emergentes y es uno de los tres principales retos presentes y futuros en el referente a la salud y otro reto importante es la propia globalización como vemos muchas de las enfermedades que nos acompañarán y que de hecho están ya con nosotros no entienden de fronteras como se ha venido demostrando desde el año 2003 con la aparición de nuevas infecciones como el SARS diversas gripes de origen animal coronavirus y no digo nada de lo que pasó independientemente de la gestión inicial que hubo con el ébola y que viajan fácilmente de países gracias a los movimientos de población y que generan en mi opinión desde el egoísmo de la comodidad de la vida occidental el ébola fue un claro ejemplo especialmente realizado en el mundo profesional una gran alarma entre la población otro reto fundamental es el cambio climático esta internacionalización debería significar y significará con el tiempo deberá ser así sí o sí como decía una editorial de New England del año 2013 un replanteamiento de la gobernanza mundial al poner de manifiesto que ningún país ni está aislado por ejemplo de estas infecciones por muy alto que sea su PIB ni por sí solo será capaz de atajar estas nuevas amenazas transforterizas y entre ellas incluyen los ataques terroristas a media y gran escala y la guerra biológica la radiológica y la química España por su historia y además por su situación geográfica lo hemos comentado antes con el consejero es vulnerable y ha sido vulnerable a la existencia de desastres naturales y por extensión por mayor vecindad de pandemias y en este sentido su respuesta ha de ser la que ha demostrado hacer ya en el pasado en otras áreas que he mencionado como por ejemplo con algo innovador por ser uno de los primeros países que desarrolló un plan nacional de adaptación al cambio climático y que basándose en pruebas científicas sobre su impacto de salud lo incluye entre las áreas prioritarias de actuación de salud pública o por ejemplo y también con buenos resultados del año 2004 se puede observar claramente el impacto de la implantación del plan estratégico de su vida vial aunque precise revisión y mejoras y análisis más análisis los gobiernos han de disponer de unos sistemas de prevención y de unos mecanismos eficaces de actuación ante aquellos accidentes y catástrofes que permitan atender precozmente y minimizar los efectos de las mismas abarcando estudios y previsión de situaciones de riesgo de prevención de riesgos de planificación de emergencias actuación en las emergencias rehabilitación restablecimiento de los servicios públicos esenciales y de las condiciones ambientales y socioeconómicas indispensables para la vuelta a la normalidad y por último actuaciones como esta como la jornada de hoy en formación información y divulgación y añadiría formación y divulgación y opinión y participación en cómo se planificarán las estrategias de afrontar este tipo de acontecimientos con la propia población como está ocurriendo ya en otros países desarrollados eso sería un paso más en una verdadera democracia que la es en España en ese sentido espero que aprovechen la jornada y aprendan y a término de los magníficos ponentes y profesores que van a impartir disfruten siempre de una ciudad tan bella como es la ciudad de Sevilla gracias por su acogida y gracias de nuevo a las autoridades aquí presentes por darle a este acontecimiento la importancia que merece tanto en sus principios como en sus propios fines muchas gracias de nuevo Tomará la palabra a continuación el señor don Aquilino Alonso Miranda consejero de salud de la Junta de Andalucía Gracias Buenos días a todos y a todas Rector de la Universidad de Sevilla Miguel Ángel Director de P. Sevilla Paco Bonilla Presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias Juan y Presidente de SEMES Andalucía Fernando Bueno en primer lugar quisiera agradecer la invitación a participar en este encuentro de emergencias en Sevilla para mí es una satisfacción poder compartir con todos vosotros una jornada como esta donde se reconoce el papel cada vez más importante que los servicios de emergencia tienen en la sociedad en la sociedad actual Juan hablaba de la salud en todas las políticas yo se lo agradezco de una forma importante y yo me voy a centrar en lo que son las emergencias y en primer lugar en ese sentido quería a Carlos Álvarez Leiva quiero trasladarle el agradecimiento y el reconocimiento de toda la organización sanitaria y del gobierno andaluz por su compromiso con la atención a las emergencias durante más de 35 años es un ejemplo claro muchas gracias durante todos estos años hemos logrado construir una respuesta única de gran capacidad acorde con nuestro nivel de desarrollo y que consigue buenos resultados ante situaciones de crisis nuestro nivel de desarrollo permite que esta respuesta continúe tras el momento de la crisis cuando hay que recuperar la normalidad restablecer los servicios sociales educativos y de salud así como los proyectos de vida y de trabajo de la población pero este es el problema de las crisis olvidadas en numerosos puntos de nuestro planeta y gracias a la colaboración que los servicios de emergencia realizan tenemos que avanzar en ese campo por otro lado experiencias recientes como la epidemia de ébola nos han demostrado que tenemos una capacidad y recursos para proporcionar una buena respuesta a situaciones de alerta global pero que nuestra capacidad de anticipación es mejorable y así utilizando palabras de Álvaro Leiva en 1979 el éxito ante situaciones catastróficas no estará jamás en la improvisación el éxito ante las situaciones de catástrofe está solo en saber esperarlas por eso en Andalucía venimos preparándonos para garantizar un marco adecuado de protección ante los distintos niveles de emergencia a partir de la ley de emergencia de Andalucía que regula los aspectos de prevención previsión planificación intervención y rehabilitación de situaciones catastróficas saben ustedes que el desarrollo de esta ley la Junta de Andalucía dispone de un plan territorial de emergencias también un plan sísmico pero estos planes se mantienen y deben continuar día a día actualizándose y los servicios de emergencia sanitaria se están adaptando de forma permanente para dar una respuesta sanitaria coordinada en situaciones hostiles donde hay que atender de forma simultánea en diversos lugares y distantes en muchas ocasiones entre sí así nuestros equipos mantienen la alerta a través de una formación permanente y ejercicios de entrenamiento conjunto entre los servicios implicados bajo la coordinación del 112 un ejemplo de este esfuerzo es el ejercicio de entrenamiento al que antes hacía referencia Juan que se va a hacer conjunto y que se lleva ya a cabo en la próxima semana aquí en Sevilla se trata de un simulacro excepcional de activación del plan de emergencias a nivel regional y nacional por un supuesto terremoto que involucrará alrededor de 3.000 profesionales que intervendrán directamente en él incluyendo los equipos del sistema sanitario público de Andalucía que participarán junto con el ejército y el resto del sistema operativo anualmente se realizan una veintena de ejercicios de este tipo a escala más reducida y eso es imprescindible porque lo comentábamos hay que estar siempre preparados y siempre alerta en esta actuación tiene especial relevancia el grupo de emergencias de Andalucía el GREA que se ha consolidado como una pieza fundamental en la gestión y coordinación de las emergencias en la región asimismo los centros coordinadores de emergencias sanitarias se encuentran preparados para transformar su funcionamiento y adaptarse a las situaciones de emergencias con múltiples víctimas mientras gestionan a la vez más de 3.000 llamadas diarias y por supuesto los equipos de emergencias sanitarias del sistema sanitario público de Andalucía estratégicamente distribuidos por la geografía andaluza que atienden más de 225 emergencias diarias y con una valoración por la población de un 9,4 sobre 10 lo cual es un sobresaliente que repiten año tras año y no quería perder la oportunidad de reconocerlo en este ámbito quiero terminar estas palabras expresando mi reconocimiento y agradecimiento a todos los equipos que se encuentran en la primera línea de la atención su labor en los momentos críticos contribuye de manera muy importante al aprecio que como comentaba antes la población tiene por la sanidad pública simplemente finalizar una vez más agradeciendo esa labor que hacen día a día y muchas gracias a todos muchísimas gracias señor consejero permítanme unas palabras últimas para terminar este acto de inauguración en primer lugar vaya mi saludo y mi bienvenida a nuestra facultad de enfermería que pueden ustedes ver que dada la calidad de las infraestructuras es una de nuestras joyas en la universidad y lo es no solo por esas infraestructuras sino por la calidad docente e investigadora que poseen sus trabajadores quiero en primer lugar agradecerle la presencia en el acto a nuestro consejero de salud don Aquilino Adonso querido consejero agradecer a la sociedad española de urgencias y emergencias por haber elegido la universidad de Sevilla para la celebración de este primer encuentro internacional centrado en la atención a situaciones de múltiples víctimas felicitación que hago extensiva a los organizadores de forma especial a Fernando Ayuso presidente de SEMES Andalucía y a Máximo de la Fuente querido Máximo decano de la facultad por la calidad del programa y por la excelente preparación de este encuentro científico mis felicitaciones y mi gratitud al doctor don Carlos Álvarez Leiva director del SAMU de Sevilla por su labor pionera en la medicina de urgencias y de emergencias y por su colaboración permanente con la universidad de Sevilla es verdad esta cuestión este carácter pionero no solo a través de don Carlos pero en este caso desde luego iniciado por él la Universidad de Sevilla ha sido pionera en la puesta en marcha de másteres de emergencia y catástrofe tanto para médicos como para enfermeros de esta manera don Carlos puso en marcha en 1993 el primer máster universitario de esta naturaleza en España y lo hizo destacando desde el primer momento la importancia que tiene la enfermería en este tipo de emergencias sanitarias el testigo posteriormente lo retomó con gran acierto nuestra profesora doña Juana Macías quien sigue dirigiendo el máster propio desde este curso con un nuevo nombre atención prehospitalaria catástrofes y acción humanitaria que quiero reconocer aquí públicamente este título propio forma parte de la oferta de nuestro centro de formación permanente que desde hace cuatro años cuenta con la certificación de la agencia de calidad sanitaria de Andalucía y quiero indicar que los responsables de este máster poseen una amplia experiencia de asistencias en catástrofes naturales por todo el mundo que es de justicia reconocerlo aquí actuaciones en Filipinas en Haití en Indonesia en Irán en Marruecos o en Kurdistán lo ponen claramente de manifiesto como otras actuaciones en terreno nacional no olvidando la actuación que llevaron a cabo cuando el terremoto de Lorca quiero indicarles que precisamente como rector recibí hace unos meses en presencia de doña Juana a docentes y alumnos del máster que participaron en tareas sanitarias en Nepal tras el terremoto sufrido por este país el pasado año pude identificar claramente la labor la profesionalidad y la importancia social que tienen estas actuaciones donde se llevaron a cabo actuaciones dirigidas fundamentalmente a los colectivos más vulnerables de la población afectada por aquella tragedia este encuentro lo considero de altísimo interés tanto por su contenido científico como por su alcance internacional y por la tremenda actualidad de las situaciones provocadas o no por el ser humano que con múltiples víctimas van acaeciendo recientemente el encuentro además también conecta con inquietudes y con proyectos fundamentales de la Universidad de Sevilla como la mejora de la calidad docente como el impulso a la investigación y como se ha dicho antes con su carácter internacional si la memoria no me falla querido máximo creo que este es el primer encuentro o congreso científico de relevancia internacional que celebramos ya en las nuevas instalaciones de nuestra facultad de enfermería de fisioterapia y de podología una facultad abierta a todos los profesionales sanitarios y a toda la sociedad les invito a que durante su estancia aquí puedan visitar la planta que tenemos dedicada a simular justamente situaciones de urgencia que está también abierta a la formación de otros profesionales externos a la universidad como bomberos policías unidades militares periodistas y socorristas porque es verdad que la Universidad de Sevilla tiene una vocación directa con el desarrollo de la salud las ciencias de la salud consejero constituyen para nosotros una de las preocupaciones fundamentales y puedo decir que también representa una de nuestras principales fortalezas pocas universidades cuentan además con el apoyo docente e investigador de tres hospitales universitarios que quiero reconocer y agradecer aquí públicamente prueba del interés que tenemos por todos los temas universitarios relacionados con la salud en mi equipo de gobierno he recuperado la figura del director de relaciones con las instituciones sanitarias responsabilidad que justamente desempeña un profesor de esta universidad don Juan Pablo Sobrino y que está trabajando intensamente ya en grupos de trabajo con la consejería acabo ya querría dirigirme también al señor consejero diciéndole que hay un conjunto de temas que son fundamentales que lo abordemos juntos desde la consejería y desde el sistema universitario público en concreto la Universidad de Sevilla quiero agradecerle desde su toma de posesión la sensibilidad que ha tenido para esta sensación la estructura de gobierno que ha creado con personas altamente sensibles a esta cuestión y los trabajos que ya estamos llevando pero hay muchísimas cosas por hacer y me ofrezco aquí públicamente para trabajar en ello acabo ya como no puede ser de otra forma deseándoles una feliz estancia un congreso y un encuentro muy provechoso y que disfruten además del congreso de esta maravillosa primavera que arranca en Sevilla muchas gracias a todos gracias a continuación vamos a hacer una entrega de una distinción a don Carlos Álvarez Leiva con el permiso del excelentísimo señor consejero y del magnífico señor rector como presidente del comité organizador y presidente en este caso de SEME Andalucía hemos querido aprovechar este evento en la ciudad de Sevilla para hacer un reconocimiento además yo creo que es algo muy merecido a la persona de don Carlos Álvarez Leiva después de las palabras que le han dirigido el consejero y el rector no creo que tenga yo que añadir nada más porque además don Carlos es una persona muy conocida en Sevilla y algo muy importante es una persona por la que han pasado muchísimos profesionales de los que hoy en día se dedican a atender pacientes en el mundo de la urgencia y emergencia es una persona reconocida internacionalmente en misiones humanitarias y sanitarias de todo tipo en multitud de países donde él ha estado y donde don Carlos va pues siempre crea escuelas y yo la verdad me es muy emotivo hacer esto además era algo que tenía yo pendiente con él desde hace años lo llevaba a la cabeza y aprovechando este momento pues yo creo que es la oportunidad creo además que hoy es su cumpleaños y nada bueno pues aprovechar para para felicitarlo pues nada don Carlos le vamos a hacer entrega de una placa que creo que estará por aquí gracias aplausos 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 con su permiso señor doctor agradecer este emotivo detalle que no esperaba una concluencia que no se ha evidentemente en esta vida y en esta situación hay un 2% de talento y un 98% de tesón de esfuerzo de continuidad y de mantenimiento y siento orgulloso de que una gran cantidad de profesionales médicos y tendros y técnicos lleven en la mente algo fundamental en la decisión a situaciones complicadas que lo primero es siempre lo primero lo segundo es siempre lo segundo y lo tercero es siempre lo primero gracias muy emocionada gracias aplausos